¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El siguiente especially Bueno mi gente bienvenidos a un nuevo video Aquí estamos probando Nuestra nueva cámara GoPro, si en algún momento ven deficiencia es porque andamos utilizando la carcasa obviamente para protegerla del agua, vamos a ver si nos podemos sumergir. Y si no, desde el borde vamos a estar llevando estas imágenes para ustedes, pero si andamos grabando con una cámara GoPro, tal vez ya cambió el sonido, ya cambió la resolución, pero aquí estamos en las piscinas. ¿Crees que no se daña el asumero? Si te daña. ¿Y por qué se ve así? Es porque acá anda la carcasa, la carcasa y la carcasa como que está un poco empañada, teníamos días de no sacarla. Yo creo que te ves. Si, te ves. Si, te ves. Mira a usted. Ah. Ah. Es que con esta no se puede tomar foto. Ya lo dejé allá. Después tomamos fotos. Ya lo dejé allá. Ya. Oye. Fíjate que tengo dudas porque esta no es la carcasa de ella. Probalo. Probalo. Probalo a ver. No, pero yo creo que se apago. Si anda grabando todo ella. Probalo a ver si se encuentra el agua. Ahí si se arruina. No. Mi modo. Ajá. No. No. Cuando termine el video. Cuando termine el video. La metré así, la saca alguien solo. Así. No. Esta no es mía. Esta que es. No es mía la cámara. Este es tu tío Pascal. Si la vamos probando. Es este. Bueno. La cámara es súper buena. La cámara es súper original. Eh. Gracias. Gracias. Gracias a Saúl. Reina que nos patrocinó esta cámara. Gracias, brother. Dios te bendiga por eso. El caballito al palo. Sí. Solo que yo le puse la carcasa. Aquí. Que yo utilizo para. Andar en la. En la calle. Entonces. Como que la carcasa tiene defectos. Por eso es de que. No me atrevo a sumergirla. Pero. Aquí vamos a andar con ella. Eh. Que va. Enfocando a. A los muchachos. Aquí está. Acacio. ¡Ah! Ahí. 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 ¡Ah, pues mujeres contra hombres! ¡Ah! ¡Mujeres contra hombres! ¿Veis aquí el del Batival Marvin? ¡Solo los hombres! ¡Solo los hombres! ¡Solo los hombres! ¡Ah! 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 jugar con los hombres! ¡Ah! ¡Cámonos! ¡Ah! ¿Y listo? ¡Ah! ¡Ah! Uy, vuelo Jajajaja 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 Me dieron paso, quitores Me dieron paso, quitores Me dieron paso, quitores Me dieron trampas que le hicieron a la pobre mera Jajajaja Cuarto Seguido, seguido Jajajaja 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 Vamos, vamos, que no caliente, que no caliente Jajajaja 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 La traición Cabal Cabal Te desconozco, decíle Bueno, estoy viendo que la calidad de este video no va a ser muy buena, pero tal vez en el siguiente video este sale un poco mejor Uy, porque usted no anda jugando aquí porque los adultos Véngase Mami, te llegas Pégale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!